Buen día, buen día nuevamente. Y ahora sí vamos con lo que falta. Bueno, les llegó a salir el dominó. A los que están acá, a los que han entrado primero. ¿A alguien le salió el dominó? Sí, arriba es cuatro nomás. ¿Cuatro? Ahorita lo veo. ¿Cuál fue tu lógica para que te salga cuatro en el de arriba? No está la ficha, por favor. ¿Cómo? ¿En la tres? Sí, ¿no? ¿En la tres? Sí, está bien. Ay, me adelanté a otro disco. Ay, ya, ya. Ya, no te preocupes. Ya. A ver. Lo termino de explicar, ¿ya? Es. Es así. Bueno. Yo lo veo así, ¿no? Uno. Dos. En la parte de arriba. Cuatro. Cinco. Cinco y seis. Entonces, ¿qué falta? Bueno, nos falta tres. ¿Sí? Acá dice dos, cuatro, tres y seis. Y hay un cero. Entonces, nos falta uno, ¿no? O nos faltaría el cinco. Así que podría ser las dos, ¿no? Tres, uno o tres, cinco. Cualquiera de las dos, ¿ya? Cualquiera de estas dos. Esta. Respuesta. Ya, listo. Entonces, de la que me decías, era la siguiente, ¿no? Ahí están entrando. Ya. La siguiente, ¿qué te sale? ¿Blanco cuatro? Arriba me sale cuatro. Bueno, profesor, bueno. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Nuevamente. Arriba te sale cuatro. ¿Y abajo? Abajo no te sale. Ya, miren. Esta de acá la vamos a hacer de la siguiente manera. También le pongo numeritos. Cinco, uno. Uno, cuatro. No, cinco, no, perdón. Era cuatro acá, ¿no? Ya. Cuatro, uno. Uno, cuatro. Dos, seis. Seis, dos. Y ya está. Ya. Entonces, el resultado, la diferencia, si se dan cuenta, está yendo arriba. Cuatro menos uno, tres. Entonces, y bueno, me parece que el otro vendría a ser la diferencia en aspa, ¿no? O algo así. Porque diferencia en aspa sale cero. Diferencia en aspa sale cero. ¿No? Así sería para obtener este dominó de acá. Entonces, ahora diríamos, ¿no? Diferencia, dos y seis, sería menos cuatro, ¿no? Pero como no puede ser menos cuatro en los dominós, entonces querría decir que lo ponemos abajo. Lo invierto, ¿no? Por eso sería el cuatro abajo. ¿Y diferencia en aspa? Cero. ¿Sí? Guarda relación, ¿no? Más o menos. Ya. Esa sería la respuesta. Cero, cuatro. O sea, cuatro bolitas, ¿no? Está bien, estabas bastante cerca, Sofía. Ya, a ver. Entonces, las seis. Me dicen la clave. ¿Qué pasó? Fernando Valentino, no lo veo. Se quedó tomando desayuno. Ah, ya. Tengo que tomar la foto. Sí, es ocho y cincuenta y seis. Todas tus cámaras, por favor, muchachos. Tu cámara, Cubas. Atauge, por favor. Ya, Atauge ya está. Ahí está arreglándose para la foto. Perfecto, perfecto. Ya, Cubas. Ahí estamos. Ya. Entonces, tres, dos, uno. Ya está. Ahora lo comparto y ya. Y seguimos. ¿Qué pasó? Se quedaron tomando desayuno. Ya. Ya que ya compartí la foto, vamos con fuerza. Vamos con fuerza, muchachos. Ah, ya. Antes de seguir. Bueno, las seis. ¿Ya les salió la clave? Pero me dicen, me indican. Ajá, ya me escribieron el chat. Bien, bien, bien. Dicen, dicen que sale la E. Dicen que sale la E. A ver. ¿Otro más que lo haya resuelto? Pues, eso parece lógico. No, no, es la P, por favor. ¿Qué pasa? La B, dicen los otros. Sí, la B, dicen. Ya. Ya votaron por la B como tres personas. Ya, a ver. Primero el palito está acá, ¿no? En vertical. Y el otro... No, ¿cómo decirlo? En vertical. No, no. La bolita está hacia arriba. Y la otra bolita está hacia abajo. Ya digamos. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Luego se invierten las posiciones, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba. Luego se invierten nuevamente. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia abajo, hacia arriba. Y luego, hacia arriba, hacia abajo tiene que ser, ¿no? Entonces, como tiene que ser hacia arriba, hacia abajo, bueno, descarto esta. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Descarto esta y descarto esta. Ya. Ahora, lo que está pintadito, ¿no? Arriba blanco, negro. Negro, blanco. Blanco, negro. Negro, blanco. Negro, blanco. Blanco, negro. Negro, blanco. Seguiría blanco, ¿no? Blanco, negro. Sí, la B. Ya, perfecto. Ya, entonces, ya tenemos todo, creo, ¿no? Sí, todo. Hasta la 6. Ya, 7 y 8 y regresamos al... ¿Cuál es la 3? Ah, la 3 es 3, 1 y 3, 5. ¿Por qué? Ya, sí, varios no estuvieron. En la parte de arriba estaría una sucesión, ¿no? Del 1 al 6. 1, 2. Faltaría el 3. 4, 5 y 6. Ya, por eso le puse 3 arriba. Y la parte de abajo también lo mismo, ¿no? 3, 6, 2, 4 y 0. Ya, entonces faltaría el 1. El 1 o el 5. Y así lo completé. Sí, en su respuesta les han dado 3 y 1. Pero bueno, pues, yo creo que puede ser cualquiera de las dos. 3 y 1 o 3 y 5. 7 y 8. Unir e intersección. A ver. Los espero, muchachos. Ustedes me dicen las claves. Unir e intersección. ¿Por qué puede decirme cuál es la 6? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo dices? ¿Por qué puede decirme cuál es la 6? No, te escucho bien. Se te escucha un poco. ¿Por qué puede decirme cuál es la respuesta de las 6? De las 6 es la B. Ya, de nada, de nada. ¿Le salió, muchachos? Pues sí, yo creo que es la C. La C, claro. ¿No? Unión. De todo, están llenando la parte que está arriba. Quieren llenar al espacio. Claro, exacto. Y así la C. Perfecto, perfecto. Está bien. El R rellena el espacio, ¿no? De acá. Y sería la C. Unir. ¿Sí? Unir P con R. Y la 8. Es la A, profesor. La A, dicen. A ver. Vamos a esperar a que lo resuelvan. Ya. Primero, la intersección, ¿no? Dice que es la intersección. Así que sería la región común. La región común, que va a ser sombreado, sería esta parte, ¿no? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuál es la porción sombreada de P intersección? Nada, perfecto. Ah. Nada. ¿Cuál es la porción sombreada de P intersección Q? Creo que acá debió decir otra cosa, ¿no? O, bueno, si fuera porción sombreada, yo marcaría la clave que tuviera una parte de la porción sombreada, ¿no? O sea, una que tenga esta, o una que tenga la otra parte, ¿no? La otra parte por acá. Una de las dos. Pero no veo ninguna clave, ¿no? No veo ninguna clave que sea similar. Así que le cambiamos, ¿ya? Le cambiamos a la pregunta. ¿Cuál es la porción sombreada? Ah, no. ¿Qué podría ser? Sombreada. ¿No sombreada? Sí, ¿no? Creo que sí. Para que sea no sombreada, la porción no sombreada, ¿cuál sería? La no sombreada sería esta parte de acá, ¿no? Y sería justo lo que me indica la E. ¿Está bien? ¿Sí la escuadra? ¿La escuadra, la escuadra, no? Ya. Sí, profesor. Sí, ¿no? La porción no sombreada de P intersección Q vendría a ser la E. ¿Está bien? ¿Usted acuerda de la 6? A ver, la 6, la 6. Retorciar un poquito. La 6 es la B. Gracias, profesor. La B de bueno. Ya. Entonces, ya que ya terminamos con todos estos ejercicios, vamos a ir con los otros problemas. Pero antes, 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 regresamos al problema inicial. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Los que no estuvieron, los que no se despertaron temprano, los que han tomado su desayuno recién, están con energía. A ver, dice... No pasó. Para comenzar, un momento, lo voy a leer ya. De ahí me dices tu opinión. Para comenzar, uno de los más viejos y conocidos problemas del pensamiento lateral. ¿Ya? Dice, un hombre vive en el décimo piso de un edificio. Cada día toma el ascensor hasta la planta baja para dirigirse al trabajo. ¿Ya? O ir de compras, en todo caso. Cuando regresa, siempre sube en el ascensor hasta el séptimo piso y luego, por la escalera, los restantes tres pisos hasta su apartamento en el décimo. Quiere decir, ¿no? Que el hombre vive en el décimo piso. Piso diez. Pero dice que solamente sube hasta el siete en el ascensor. ¿Ya? A ver, ¿quién me dice qué pasó? Ah, profe, creo que... Ya, su respuesta es al chat. Su respuesta es al chat. Su respuesta es al chat. Mejor escríbelo, porque ya veo que todos quieren opinar, ya. Escriban para todos. Escriban para todos. Escriban para todos en el chat. Escriban para todos en el chat, por favor. Gracias. Si todos, todos ya tienen una respuesta. Ya pensaron bastante, ya. El desayuno ha dado resultado, muchachos. Está bien, está bien. De ahí les pongo otra, ya. ¿Lo tienen? No veo sus respuestas todavía. Ahí está. El hombre. Ya. Ya, a ver, miren. Primero voy a desmentir la de Fernando, ¿ya? La de Fernando que me ha escrito. Según Fernando dice que el hombre quiere hacer ejercicio. Y por eso sube hasta el décimo, hasta el séptimo y luego sube tres pisos. Pero entonces, ¿por qué no subiría desde el primero hasta el décimo? ¿Ya ves? Ahí está, profe. Ahí describí, profe. Ahí está. Ya, a ver. Un momento. Ya. Dice, la siguiente respuesta dicen. Voy a ir respondiendo poco a poco, ¿ya? Voy a ir negándolo. Ya. La siguiente dice. Porque el ascensor no llega al décimo piso y baja para tomar el ascensor. No. El ascensor dice que lo utiliza desde su piso, desde el décimo en el que vive, para ir de compras. Y normal funciona. ¿Para qué sube, profe? ¿Qué? Pero solamente sube hasta el siete. Ese es el problema. Ahí no me estás explicando por qué. Pero, ¿ya lo ves? O sea, el ascensor sí llega al décimo piso. Porque baja, ¿no? Para ir de compras, dice. Ya. Siguiente, ¿ya? Dice, porque el ocho y nueve no llega por estar mal aburado. No, lo mismo. El ascensor sí está funcionando porque él lo toma en el décimo para ir de compras. Ya. Siguiente, siguiente, siguiente. Vamos, vamos. Ah, yo me acordé ya. Espera, no necesito, profe. A ver, escribe, escribe. ¿A usted le gusta que toda la clase tenga su misma experiencia? ¿A usted le gusta su pregunta, su pregunta, su pregunta, ¿no? A mí me gusta, ¿qué dices? Fernando Valentín, ¿no te escuché bien? Cuando inició con la pregunta, todo el salón se puso a dar las respuestas, ¿no? Sí, o sea, es divertido para mí el hecho de poder compartir nuestras ideas y debatir un poco, ¿no? Me gusta, me gusta que todos participen. Y a ver, dice, porque el décimo piso está a su trabajo. ¿Qué? Uy, esa respuesta está bien rara. A ver, pero no dice nada. Dice, de un décimo piso toma el ascensor para dirigirse a la planta baja y dirigirse al trabajo. Dice que baja, va hasta la planta baja, o sea, va hasta el primer piso para irse al trabajo. Entonces, su trabajo no puede estar en el décimo. Está el trabajo. Ya, les digo la respuesta, ¿ya? Ya, ve, profe. Ya, mire. Ustedes cuando suben al ascensor, Bueno, vamos a graficar. Este. Ah, ya, no hay botón, ve, profe. Va por ahí, va por ahí, tranquilo. Ya, este es el, la pared donde está, bueno, la parte del ascensor donde están los botones del ascensor, ¿ya? Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ya? Dice que el hombre toca hasta el siete. Pero no toca el diez. ¿Por qué toca el siete? ¿Por qué solamente sube hasta el séptimo piso? Ah, porque el hombre no llega, pues. No llega. Toca hasta el siete. Es un enano. Es un enano. Es pensar en otra cosa. Es un enano. Es un enano el hombre. Así de simple. Es un enano. Ya. Les digo otra, ya, para que vayan pensando. Ya. 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 Les digo otra, les digo otra, para que piensen, para que piensen. Por favor. Escuchen, escuchen. Ya. El problema dice así. Un hombre va hacia la cantina. A pedir un trago. ¿Ya? Ya. 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 Le apunta. Le apunta, por favor, no rayen. Le apunta al hombre. Le apunta directamente a la cara, al cuerpo. Bueno, a la cara. Y el hombre le dice, gracias. Y se va tranquilamente el hombre que fue a pedir el trago. Se va. Le dijo gracias y se fue. ¿Qué pasó? Ya. Te los dejo para cuando terminemos la clase, ya. Me hacen recordar. Ya. Listo. Siguiente. Igual lo voy a escribir, ya. Un hombre va a una cantina a pedir un trago. El cantinero le responde. No. No. Van a una cantina. Se va a entrar. Un cantinero. Se voltea para servir. El trago. Y obviamente. Saca un rifle y le apunta a la cara. ¿Cuántos palitos? La cuatro. La B. Cuatro sale. La primera. La primera. Seis, profe. Seis. No. ¿Quién dijo cuatro? El que dijo cuatro. Sí, está en lo correcto. Ya escribí igual la pregunta para que piensen. ¿Pero por qué cuatro? ¿Por qué cuatro? Ahí está. No, no, no. Ya. Ahora sí. El que dijo cuatro, por favor, mueva los palitos. Agregue los palitos. Fernando Valentino Matos operando. Ya, a ver. Dice, agregue palitos. ¿Dónde agregas? El que dijo cuatro. ¿Quién dijo cuatro? Fernando dijo cuatro. Ya, Fernando. ¿Por qué cuatro? ¿Y dónde los agregas? Tenemos tiempo. Tenemos tiempo para hacer su tarea. Piénsenlo. Depende de ustedes. ¿Qué es eso? Profesor, ya tengo el respuesta ya. No, ha puesto cualquier cosa. A ver. El que ha rayado, por favor, que borre, que borre. Voy a intentar. Yo también tengo la uno. Ya. Ya, a ver. Ryan, por favor. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue la radio? ¿Quién hizo eso? ¿Quién fue yo? Yo les digo que yo quería... A ver, Pascual está rayando. Un momento, un momento. No, no, no. No dice que tienes que quitar palitos, ¿ah? Dice que debes agregarlos. Pascual está moviendo. Ajá. Kiara era el rojito, ¿no? Ya. Sí, está bien, Kiara. Son cuatro palitos y los cuatro palitos son esos cuatro, ¿no? Perfecto. Ya. Ahora sí, borren, por favor. Yo voy a rayarlo. Para tenerlo. Kiara, si puedes borrar. Yo lo borraste, creo, ¿no? Sí. Ya. Gracias. A ver, a ver, por si acaso voy a borrar. Sí. Ya, listo. La siguiente. Dice. Ahora sí dice, debemos quitar para formar tres cuadrados iguales. Solo los tres cuadrados iguales sin dejar cabo suelto. Dos, profe, dos. ¿Dónde quitas, Lozano? No, profesor, Ramos, Ramos. Ah, Ramos. Ya, a ver, Ramos. Ya. Uno, dos. Ahí fue muy reintángulo y acá deje las tres, profe. Pero no formas cuadrados. Dice yo. No, no formas. Formarías tres cuadrados. Tres cuadrados iguales y un rectángulo. No. No. No es así. No sé, por eso. Sin dejar cabo suelto. Sale cinco. Sale cinco. Sí, Kiara, a ver. Un momento, un momento. Borren, borren, por favor. Ah. Lozano. Muchos están rayando, por favor. Solo estamos haciendo algo, profe. Kiara, Kiara, porque ya lo había dicho ella primero, por favor. Solo, Kiara, a ver. Ya. Borra, por favor, Fernando. Ya, está bien. A ver, Kiara, ¿lo puedes rayar, por favor? Te espero. A ver, Kiara está rayando. Ya, perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exacto. Ajá. Este, 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 este y este. Sí. Son cinco palitos para formar solamente los tres cuadrados de acá, ¿no? Uno, dos, y tres. Ya. Este está más difícil, ¿ah? Ya, a ver. Dice que tienes que... Cangrejo formado por palitos de sofro. ¿Cuántos palitos, como mínimo, debo mover? Para que el cangrejo mire hacia el sur. Este problema, me acuerdo haberlo visto también en primero y secundaria. Eh, con un pescado. Me dijeron, ¿cuántos palitos tengo que mover para que el pescado apunte hacia el otro lado? Dos, profe, dos. Dos, comisor. Dos. La D. Porque, mire, yo acabo pinchando palitos para acá. Ya, ¿y qué palitos has movido? Cero. No, pues. Tienes que mover palitos. Ya, profe. Comisor, te bajamos bien la que ya... Borra, borra lo que es este, por favor, Fernando. Valentina. Ya, a ver. Lozano, ¿estás que rayas? Sí, yo, Rosano. Ya, a ver. Lozano, sí. Sí, yo, Finson. ¿Qué palitos has movido? Muy gruesos, mire. Este de aquí. Este lo he puesto acá. Acá lo he puesto. Un momento, un momento, un momento. Que termine, que termine. Ya. Pero has puesto esos dos y todavía no está mirando hacia el sur. O sea, el cangrejo vendría a ser, ¿no? Esta... El cangrejo está así. Y tienen que terminar a esa, mira. Ya, por ahí ya me levantaron la mano. Un momento. Un momento. Ya, Pascual Santis... Santisteban. Santisteban, Santisteban, que participe. A ver, ¿puedes rayar Pascual? Está bien, levantó la mano. Perfecto. Ya. Ahí van dos. Ya. Ahí van dos. Paciencia, 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 muchacho. Y ahí van dos. ¿Qué más? Pero no es... Pero sus aletas, sus aletas o sus... Estas cositas... Están apuntando todavía hacia el otro lado. Le faltaría mover todavía. Sí, profesor. Eso yo... Creo que... Ya, ya. A ver, a ver, dime. Ya, perdón. Pero tienes que estar con todos estos palitos. Lo que están haciendo. Tiene que terminar así, así como lo he graficado. Acá. Tiene que terminar algo así. Así. Ya. Ese palito lo muevo acá, miren. Estos palitos por acá. Lo saco. Y... Borra, borra, a ver, Pascual, para notar bien lo otro. A ver, Fernando. Valentino. ¿Dónde? Sí, pero... Sí, yo por acá, miren. Aquí. Como aquí, aquí tengo cuatro. Acá pongo dos nuevos palitos. Y los otros dos. Estos dos profesores... Estos me están diciendo profesores que van a estar acá, miren. Acá. Los palitos. Los palitos que están aquí y acá, que van a estar acá. Sí, no, no se forma la figura, creo, ¿ah? Ya. Gracias. Sí, por favor. Estos tienen sus patas, y lo que queda abajo es su cabeza. Lo hace que parezca el dolor mamá. Mira cómo tiene que estar, ¿ah? Tiene que estar así. Sí. Ah, nos quedan diez minutos. Ya, vamos a acelerar un poquito. Esto lo vamos a dejar. Y lo resuelven un ratito, ¿ya? Acá dice, si moviendo un solo palito se logra una igualdad, indica qué palito debe moverse. Acá hay dos respuestas. El cinco. El cinco, ¿a dónde lo mueves? A ver. A ver, para el otro lado, profesor. Me gusta el uno. Que este cinco lo cambiamos para acá. Y sería tres en romanos igual a cinco en romanos, ¿no? Falso. Ajá. No, falso. ¿No pasa? Falso. A ver, tengo que tener una mentira más de tantos números romanos. Hay dos respuestas, por si acaso. Ya, les voy respondiendo a la de arriba, mientras que van pensando a la de abajo. Ya, la de arriba sale con tres palitos, ya. Este palito, este palito, y este palito. Ahora, ¿dónde los ponemos? Los ponemos por acá. Miren. Acá uno. Acá el otro. Y por acá el otro. ¿Profesor, lo puedo hacer? ¿El cuatro? Sí. 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 Ahí está. Mirando hacia abajo está ya. Por eso, me está gustando te atraso, profesor. Pero es como un medio juego de palitos. Es como un juego de palabras, pero el palito es el problema. Sí, Kiara. ¿Puedes hacerlo? A ver, Kiara, mueve el palito. El palito de fósforo. Estaba esperando que lo hagas, en fin. Te refieres al cuatro, ¿no, Kiara? Uy. Parece que se fue. Sí, parece que se fue. Habrá fallado su conexión. A ver, ¿alguien que tenga alguna respuesta para esta, para la cuatro? Ah, sí, ve. ¿La cuatro? Sí. ¿La cuatro? Claro, la cuatro. Esta de acá. ¿Alguna respuesta? No, la cuatro de la respuesta, no. La cuatro, ya estoy hablando. Claro, por eso. La respuesta de la cuatro. Eso estoy preguntando. Por eso. Estoy hablando de la pregunta cuatro, la E. O sea, ¿te sale cuatro? Ya, ¿a dónde mueves el cuatro? Ay, no sé. Ay. Y a ver, Kiara, que ya te volviste a conectar. ¿Cuál es tu respuesta? No, profesor, me he dado cuenta que no. Ah, ya. Nada, ya. ¿Pueden tomar estos dos números como si fuera 11? Estos dos palitos, por si acaso. Ya, regresamos, ya. Regresamos a esa. ¿Qué figura sigue? La D, profe, la D. La D. La D, profe, la D. Sí, la D. Perfecto. ¿Por qué? Primero están así. Luego intercambian posiciones. ¿No? Intercambian. Luego se mantiene. Luego nuevamente intercambian. ¿Sí? Intercambian posiciones. Este y este. Intercambian posiciones. Y luego tendría que mantenerse, pues. Por eso es la D. La 6 es la D. La 6, ¿me dicen qué? Es la D. A ver. ¿Cuál es la D? Sí, es la D. Está bien. Sí, porque quieren juntar una forma. Ahí está la D. Ajá. Puede haber que quede la D. Dice unión. Graficamos acá. y pintamos, ¿no? Y sería todo esto, ¿no? Y sería la D. La 7 es B, profe. La 7 es B. Claro, la 7 es B. Está bien, ¿ah? Y a ver. ¿La graficamos por acá? Bueno, lo voy a borrar. Lo voy a borrar esto. Y lo grafico ya para todos. Ya, profe, la 8 es la A. La 8 es la A. Ya, paciencia. Sí, la 8 es la A. La 8 es la A. La C, profe, la C. Acá la intersección vendría a ser la región en común, ¿ya? Por eso es que sale la B. ¿Sí? Lo vuelven a graficar nada más. Y pintan lo que está en común para que les salga la 7. Por eso la 8 es la C. Ya está, me imagino para todos. La 8 es la A. La 8 es la A. La C, profe, la C. La 8 es la A. Ya, la 8 es la A, pero mira, mira esto. En el triangulito, luego se voltea. Escúchame, escúchame. Paciencia. En el triángulo, luego se voltea. Ya, se voltea. Se voltea. Y se vuelve a voltear. Entonces ese triángulo también tendría que volverse a voltear. ¿Sí? Entonces sería este triángulo. ¿Ya? Entonces, para empezar, esta, esta y esta serían. Ya. Ahora las rayitas. Acá tiene una rayita. Acá tiene dos rayitas. Acá tiene tres rayitas. Y acá tiene cinco rayitas. ¿Ya? Entonces se cumple Fibonacci, ¿no? O bueno, Lucas. Lucas creo que lo llaman. Uno más dos, tres. Dos más tres, cinco. Tres más cinco, ocho rayitas por acá. Pero como no hay la cantidad de rayitas, bueno, pues, marcaríamos esta, ¿no? Pero sí deberían agregarle la sexta, la séptima y la octava rayita. ¿Ya? Pero solo que están muy pegadas. Por eso no se nota. Ya, ahora sí deberíamos tomar la foto del libro y espero su respuesta. Cinco, dos, cuatro, tres, uno. La pregunta, profe. ¿Qué preguntas? La del chat, profesor. El nueve y diez. Sí, ahorita, ahorita, ahorita vamos para eso. Ya, sus cámaras, por favor, para tomar fotos a sus libros. Sus libros, sus libros, por favor, sus libros. Adrián, ¿sólo faltas tú? Sánchez, por favor, tu libro. A ver, tres, dos, uno. Ya está. Listo, muchas gracias. Y a ver, la respuesta ahora. La respuesta a la pregunta que les di. ¿Cuál sería? El hombre, ¿no, profe? Claro, el hombre, el cantinero que va. Sí, profe, ahí te va a ir, ahí. Y a ver, coméntame en el chat. Lo voy a repetir, ¿ya? Lo voy a leer por acá arriba, ¿está? Está, profe. Dice, un hombre va a una cantina a pedir un trago. El cantinero se voltea para servir el trago, pero sorpresivamente saca un rifle y le apunta a la cara al hombre que pidió el trago. Este hombre, el que fue a pedir el trago, le dice gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ya, está bien, está bien. Bien pensado, Ramos, bien pensado. Está bien, esa es la respuesta. Ya, a ver, Pascual dice que el hombre estaba borracho y era maleante. No, profe, está con hipo. Ajá, exacto, está con hipo. Y el hipo se cura con, bueno, o se pasa con un vaso con agua, un trago, tomándolo despacio, o con un susto. Por eso le apunta con un rifle. ¿Ya? Ah, profesor, está hablando. Claro, está el rifle. Le den rifle es porque el hombre tenía hipo. Bueno, muchachos, ya nos quedan menos de un minuto. Ha sido un gusto estar acá enseñándoles. Espero que hayan disfrutado la clase de psicotécnico. Es una clase muy simpática. Sí, ¿qué pregunta tienes? A ver si es que yo respondo. La 8, la 8, pues estoy hablando. Ya para profesor, chao. Ya, nos vemos, nos vemos. Chao, profe. Tiene su clase. Chao, profe. Tiene su clase. Nos vemos en la primera. Chao. Ya tomé. Ya. Chao, nos vemos. Chao. Nos vemos, muchachos, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé. Bueno, queda poco tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no.